Bueno, a la mitad de los presentes me odia, y a la otra mitad le agrado porque creen que empujé a cierta persona frente a un autobús, y eso no es bueno. No es necesario que hables ante el público. Seré muy breve. A todas las personas que se sintieron ofendidas por el libro del mal, en verdad lo siento. Saben, jamás había venido a uno de estos bailes, y cuando pienso en cuántas personas querían esto, y en las personas que lloraron por esto y demás, porque creo que todos parecen de la realeza esta noche, como Jessica López, tu vestido es hermoso, y Emma Gerber, tu peinado debió llevarte horas, te ves muy linda. Así que, ¿por qué sufren todos por esto? Porque es solo plástico, en realidad es solo... Es de todos. Una parte para Gretchen Wieners, reina parcial del baile de primavera. Una parte para Janice Lien. ¿En serio? ¿La mayoría toma la corona y se va? Y una para Regina George. Se fracturó la columna y aún así parece estrella de rock. Gracias. Y otra parte para todos. Maestro Dubar, el micrófono es suyo. Gracias. Atención, diviértanse mucho. Mira, soy una reina. Yo también. Hola. Hola. ¿Qué, aún estás enfadada? ¿Aún eres una idiota? Creo que no. Entonces tampoco yo. Por Dios, amo esta canción. Odio esta canción. Conozco esta canción. Mira a bizcocho a la derecha. Hola, ¿qué hay? Hola. Creí que no vendrías. A nombre de mi generación, te entrego dos certificados de obsequio. Gracias, tonto. Repas. Un certificado de obsequio de la Casa del Pastel de los Hermanos Booker. Gracias. Felicidades, mate atleta. Estaba tan nerviosa. Nos preguntaron límites, creí que vomitaría. ¿Y cómo está tu estómago? Está bien. ¿No estás sintiendo náuseas? No. ¿Has bebido algo? No. Ok. Claro. No. 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 ¿Qué se te ofrece? ¿Eres puertorriqueña? Libanesa. Se ve, niña.